Vamos a empezar recordando lo importante que es la mortalidad infantil. Según la Organización Mundial de la Salud, pues es un indicador esencial, muy sensible a los cambios sociales de una, perdón, a las condiciones de una sociedad y nos permite caracterizar la situación de salud de un territorio o un país, ya que aporta datos para la planeación, para la estadística y en sí para la epidemiología. Entonces, conociendo la tasa de mortalidad infantil, podemos planificar acciones colectivas en favor de la salud y en este caso, pues en favor de la salud de los niños. También nos va a servir para evaluar el impacto en los programas. ¿Qué tanto estamos haciendo bien o qué tanto está haciendo el Estado en favor también del bienestar de los niños menores de un año? Bueno, entonces, a lo largo de la historia, pues sabemos que hay, que ha ido disminuyendo la mortalidad infantil. En México y en el mundo. Sin embargo, en una diapositiva que vamos a ver más adelante, pues tenemos que nuestro país se queda un poquito repagado, como en muchas otras cosas. Había países que presentaban una tasa de mortalidad infantil mucho mayor a la de nosotros y la fueron reduciendo con la implementación de medidas que ellos tomaron, ellos pusieron y pues nos dejaron atrás. En estos mapitas, si se fijan, inician, están muy chiquitos, pero bueno, inician en la década de los ochentas, noventas, dos mil y dos mil diez. Entre más azul, significa que tiene una tasa de mortalidad infantil mayor. Entonces, si lo vemos acá, acá se ve como bastantes blancos. ¿Por qué? Porque no se tenían datos, no era que no hubiera muertes en menores, sino que estos países no reportaban sus datos. En el siguiente mapa, empezamos a ver quiénes son los que tienen pues mayor mortalidad, ¿no? Y es lo que esperaríamos encontrar en África y en algunas partes de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que se asocia mucho a las condiciones de vida de una población. Entonces, si esas poblaciones sabemos que son pobres, que tienen menos recursos para invertir la salud, pues esperamos encontrar que la tasa de mortalidad sea mayor. En el mapa inferior izquierdo, volvemos a observar, México está como en el rubro dos, aquí se ve. Es decir, no tenían una mortalidad tan alta, pero tampoco tan baja. Las peores, pues la sigue concentrando África, igual que lo vemos en la actualidad. Ahora bien, ¿por qué hicimos este análisis? Pues porque si buscamos en la literatura actual, si nos ponemos en un buscador en el que ustedes decidan, no hay datos actuales acerca de la caracterización de salud en este tema. En nuestro país existen algunos artículos como de la doctora Sonia Cantón, en el que nos habla un poco de las principales causas en cinco años, creo, de 2005 a 2010. Sin embargo, no hay mucho en el tema. Entonces, por eso nos interesamos nosotros en él y consideramos que era necesario profundizar el análisis de esta mortalidad para conocer el grado de salud de nuestro país, conocer las principales causas de muerte en este grupo etario y también saber si se están distribuyendo de manera igual, si se mueren los mismos niños en el norte del país que en el sur, que si yo les preguntara, ¿en dónde pensarían que se mueren más? En el sur, ¿no? Es como lo que nos… sí, lo que todos pensamos igual, asociado a sus condiciones socioeconómicas y culturales. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue, ¿cuál ha sido la evolución de la mortalidad infantil en el periodo 2000-2017? ¿Por qué un periodo tan amplio? Pues porque solamente cada cinco años podemos ver cambios verdaderos en las estadísticas. Entonces, aquí tenemos al menos tres periodos en los que los medimos. Y si existe relación entre los grados de marginación y la tasa de mortalidad infantil en el periodo de estudio. Más adelante les voy a explicar qué es el grado de marginación. Entonces, dijimos ya que existe una disminución de la mortalidad infantil en el mundo, también en nuestro país. Sin embargo, pues como lo vamos a ver más adelante, existen brechas significativas entre los estados e inclusive, perdón, entre los mismos municipios de ese estado. ¿Alguien sabe cuántos municipios tenemos en el país? Aproximadamente. Tenemos dos mil quinientos municipios. En la Ciudad de México, pues no se llaman municipios, se llaman alcaldías y tenemos 16. El estado de Baja California Sur tiene solamente tres municipios. Sin embargo, el estado de Chiapas tiene más de 500, Chiapas y Oaxaca. Entonces, bueno, en total son dos mil quinientos. Entonces, podemos tener municipios que tengan a lo mejor una tasa de mortalidad infantil dentro de los indicadores, sin embargo, en ese mismo estado, otro municipio tiene una tasa de mortalidad muy, muy grande. Esa fue básicamente de donde partimos el por qué estas diferencias. Y se supone que las políticas públicas deben de estar encaminadas absolutamente para todas las poblaciones, no solamente para ciertos municipios o ciertos estados. Entonces, se hizo un análisis a la descripción de los elementos causantes de estas diferencias o disparidades, que es un motivo de esta investigación y que podrían ser tomados en cuenta o que deberían de ser tomados en cuenta como evidencia para la implementación de nuevas estrategias de atención a la salud de acuerdo a las necesidades específicas de cada población. Bueno, entonces tenemos que la mortalidad infantil se va a definir como la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Y la tasa de mortalidad infantil es un indicador definido por la Organización Mundial de la Salud y también en conjunción con la Organización Panamericana de la Salud, se va a definir como el número de muertes de niños menores de un año entre el número de recién nacidos vivos registrados en el mismo año y en el mismo lugar, por mil. La mortalidad infantil, entonces, ustedes lo saben mejor que yo, se va a dividir en mortalidad neonatal y posneonatal. A su vez, la neonatal se subdivide en hebdomadaria los primeros siete días de vida y neonatal tardía, del octavo día de vida hasta el día 28. Del día 29 hasta el 365, pues vamos a contarla como mortalidad neonatal. Y también importante, aquí vemos el certificado de defunción. No existe, bueno, en el país las defunciones se van a… se reportan, bueno, en el certificado de defunción, se utiliza el certificado de defunción para cualquier edad, porque tenemos aquí las variables de minutos, horas, si es que solamente vivió eso, o días, años, en caso de adultos. Y la otra variante es un certificado de defunción fetal, ese sí existe. Entonces, nada más tenemos esos dos, y tenemos acá la causa básica de defunción y las causas agregadas. ¿Por qué es importante eso? Ahorita lo vamos a ver. Dentro de los antecedentes, también tenemos que la tasa de mortalidad ha experimentado una disminución sostenida y es importante destacar, pues que ha sido muy heterogénea en todos los territorios. Y en esta gráfica que vemos acá, tenemos que este rosa es México. Entonces, para 1990 teníamos una tasa de mortalidad infantil de 2036 y llegamos a 2015 hasta 13. Sin embargo, este acá es Brasil, entonces tenía casi el doble que nosotros y llegó a 14. O sea, su descenso fue mucho más rápido y sostenido, como se ve en la pendiente. ¿Qué nos llama la atención en esta otra? Esta es Venezuela. Si se fijan acá, inicia más abajo que nosotros y aumenta. ¿Por qué aumenta? Si nos acordamos, Venezuela desde hace años ha estado en un conflicto político, social y económico bastante difícil, en el que no han tenido acceso a salud, no han tenido vacunas, tienen brotes e incluso epidemias de enfermedades que ya estaban eliminadas en el continente, como el sarampión. Entonces, sí se empieza a notar ya el aumento de su mortalidad en menores de un año, lo cual es bastante preocupante. Bueno, y en el otro extremo de la gráfica, pues tenemos a los países que ya no pueden bajar más, la verdad. Tenemos a Estados Unidos, sí han bajado, por supuesto, pero han llegado a lo mínimo. Tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a Suecia, obviamente, que en la actualidad tiene alrededor de una tasa de mortalidad infantil entre 2 y 3, que básicamente se atribuye a enfermedades que ya no es tan fácil prevenir, como los defectos de tubo neural o las cromosomopatías, pero ya no se mueren los niños por causas infecciosas en esos países. Bueno, entonces, de acuerdo a la evolución de la tasa de mortalidad de nuestro país, según la Organización de las Naciones Unidas, desde 1990 tenía una tasa de mortalidad de 32.5 y que es exagerado si lo vemos en comparación con los países de primer mundo, que tienen menos de 10 en la misma década. Y siguió avanzando de 1990 al 2000, fue acelerada y pasó del 32 a 20.8. ¿Qué pasó del 2000 para acá? Pues es lo que nosotros analizamos. Pero es importante hacer mención a qué se debió la tendencia de esta disminución. Al uso de terapia de rehidratación oral, al fortalecimiento de algunas de las instituciones de salud, no podemos decir que a todas, y a las campañas masivas de inmunización, además del tratamiento adecuado, no sólo de las diarreas con la rehidratación oral, sino también con las neumonías. Entonces, en el 2000 quedamos ya, que teníamos una tasa del 22.5, para el 2017 llegamos a 13.72, y desde el 2010 esta disminución ha sido muy, muy lenta. Ahora, en conjunción con el grado de marginación, pues existe evidencia de que a más pobres de marginación, pues la tasa de mortalidad infantil va a ser mayor. Las personas desfavorecidas socialmente tienen peor situación de salud debido a las desigualdades que han sido puestas en la agenda política de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en cuanto al grado de marginación, ¿cómo lo medimos? Pues el Consejo Nacional de Población, CONAPO, que es otro de los órganos del país encargado de proyecciones y estadísticas de México, emite esto que se llama índice de marginación, que tiene dos componentes. El grado de marginación, que se va a dividir así, muy baja marginación, pues quiere decir que son municipios o alcaldías con un ingreso socioeconómico alto, bajo, medio, alto o muy alto. Los muy altos, pues son los municipios muy, muy pobres del país que, lo vamos a ver más adelante, predominan. Nuestros objetivos, pues, van describir las tendencias de la mortalidad, calcular razones y describir la mortalidad infantil conforme lo podemos observar en esta lámina. Fue un estudio ecológico de comparación de grupos múltiples, utilizamos bases poblacionales del INEGI, de la CONAPO, como ya lo mencioné, la clasificación CIE-10, que es como se supone que se deben capturar y registrar los certificados de defunción, y el Censo Nacional de Gobiernos y Delegaciones. La población de estudio, pues fueron todas las defunciones de menores de un año, y como denominador, se utilizaron los recién nacidos vivos registrados en el mismo periodo. Dentro de nuestros resultados, pues, durante ese periodo del 2000 al 2017, se acumularon un total de 5.047.000 defunciones en menores de un año, 52% fueron hombres y 43.4% mujeres. El 4% pues no se especificaba en el certificado de defunción. El año con menor número de defunciones, pues yo esperaría que sería el 2017, porque es el más actual, sin embargo no, fue el 2016, con 24.730 registros de estas defunciones. Y no se puede negar que, como lo vemos en esta gráfica, que la tasa de mortalidad sí va hacia la disminución, sin embargo, pues ha sido muy poca, como se observa aquí. Si lo comparamos con nuestra gráfica pasada, como lo vimos en Brasil, que iba prácticamente en picada, pues esta baja, pero no es significativo. Entonces inició en el 2000 con 24.21 y para el 2016 tenemos una tasa, 2017, perdón, una tasa de 16.40. ¿Se acuerdan cuánto tenía Canadá para el 2017? Como cuatro. Entonces nosotros estamos, tenemos cuatro veces más mortalidad que Estados Unidos, Canadá, incluso estamos por encima que otros países de Latinoamérica. Entonces tenemos que disminuyó, la diferencia fue de 32.3, pero aquí se ve bien, en el último año subió dos puntos. ¿Cómo es posible que suba? Pues no sabemos, pero sí ha subido. No se cuentan con estadísticas del 2019, 2018 sí, sería alarmante que si nosotros siguiéramos estudiando este tema, hubiera un ascenso más, porque significa que algo realmente está pasando en el país. En cuanto a los periodos en los que fallecieron estos menores de un año, pues tenemos que para el 2000, el 46% fueron muertes en los primeros siete días de vida y para 18 años después, para el 2017, el 43% seguía muriendo en esos primeros siete días de vida. Prácticamente permanece como una constante, no ha habido cambios. también es un resultado muy relevante, ¿por qué? Porque estas muertes en los primeros siete días de vida, pues son justamente las que se asocian a la buena atención del parto o no buena, adecuada atención del parto y a la reanimación de los niños cuando nacen o en menor grado, pero también a la sepsis de los niños. Entonces, después las posneonatales, después de los 28 días, para el 2000 se morían el 37% y para el 2017, igual permaneció como una constante 36% y las únicas que cambiaron, pero realmente no mucho, fueron las neonatales, 17% para el 2000 y para el 2017, 21. Durante todos los años se registró una tasa de muerte, una razón, perdón, de 1 a 1.2 mujer, hombre, es decir, por cada mujer que se moría, se moría 1.2 hombres. Hecho que no nos llama la atención, más que nada lo quisimos reportar para dejar de lado que no existe como en otros países, que se le, que pueda haber mejor atención hacia un sexo. En nuestro país, al parecer, se atienden por igual los recién nacidos cuando nacen y pues ese sería un buen resultado. Después, en cuanto a las causas, bueno, a las causas, ¿por qué se mueren los niños menores de un año? Pues tenemos que la primera son ciertas afecciones durante el periodo perinatal, luego las malformaciones congénitas y las infecciones respiratorias. Para el 2000, estas tres primeras causas eran, representaban el 80% de todas las defunciones. Para el 2015, el 81%. Si lo ven, es alarmante. Después de todo este periodo, después de los tratamientos que tenemos, las capacitaciones que tenemos, los programas de salud que se han implementado, prácticamente es lo mismo, siguen como constantes. También se tiene dentro de las primeras diez causas, algunas como de enfermedades del aparato digestivo, sin embargo, pues son las de menor porcentaje. Y en cuanto a cómo se distribuyen por estado, pues para el 2000, los estados que tenían una mayor tasa de mortalidad, es decir, que se morían más menores, eran Puebla, en primer lugar, Chiapas, con una mortalidad de una tasa de mortalidad de 50, o sea, muy por encima de lo que tenía Brasil en 1990, Veracruz en tercer lugar con 32, el Estado de México y Tabasco con 32. La media para este año, el promedio fue de 24.2 y para el 2015, pues nuestra media, esta línea roja estaba en 16.1 sin embargo, vemos que al menos nueve de nuestros estados pues pasaban la media nacional, ahora el Estado que tenía una tasa de mortalidad mayor fue Tabasco, nuevamente Chiapas, en segundo lugar, Campeche, vuelve a estar Puebla y se agrega Chihuahua. Ahora si lo vemos en un mapita, pues igual los rojos son los de más alta mortalidad combinada en este mapa ya lo podemos ver combinado con el índice de marginación entonces para el año 2000 justo como me respondían pues se observa un poquito más cargado aquí en el sur sureste del país pero también existen acá en Sonora un poquito de Chihuahua puntos importantes el resto tenía pues no una tasa de mortalidad muy baja el azul son los más bajos entonces tenemos que acá Baja California Sur unos estados del norte y Campeche tenían una mortalidad baja o adecuada y el resto pues presentaba una tasa de mortalidad muy por encima de la media y para el año 2015 tenemos esta distribución ya no se ve tan sigue estando aquí Chiapas y parte de Oaxaca sobre sobre todo Oaxaca pero ya tenemos acá Yucatán y hay un poquito más de rojo acá en Sonora y en Veracruz es decir qué está pasando en esas entidades no se está asignando el recurso los médicos no están lo suficientemente preparados las mamás no llevan un adecuado control prenatal este estudio pues es meramente exploratorio para ver los ecológicos los utilizamos como para ver encima qué está pasando sin embargo no podemos tener o asegurar alguna de estas razones solamente son especulaciones sin embargo pues sí podemos ver que la distribución sí cambió que incluso varios de los que se veían como municipios con una tasa de mortalidad en el 2000 baja o muy baja aumentaron a media o incluso a alta y en este recuadro vemos las características de los municipios con alta marginación estos rojos y naranjas pues quiere decir que las características que tienen según la CONAPO 7 de cada 10 individuos perciben dos salarios mínimos o menos 5 de cada 10 viviendas no tienen los servicios básicos la población de estos municipios es menor a 5.000 habitantes ¿cómo impacta eso en salud? pues que si son menor de 5 habitantes se considera que no necesitan un hospital y nada más tienen centros de salud T1 T2 o algunos T3 pero no ameritan un hospital mucho menos un instituto y 4 de cada 10 personas de 15 años o más no habían concluido la primaria ¿cómo impacta esto en salud? pues también si los papás no papás y mamás no han terminado la primaria cómo van a pedir ayuda o salud o asistir a sus controles prenatales si realmente no están entendiendo lo que se les está explicando ahora vimos ya los mapas vimos los colores que y también vimos que en el último año les mencioné hubo un ascenso subió del 2016 al 2017 teníamos una elevación de la tasa de mortalidad infantil entonces eso nos causó más intriga seguimos desagregando datos y obtuvimos esta gráfica en la que también se muestra los grados de marginación y la tasa de mortalidad infantil a lo largo del periodo entonces vemos algo muy preocupante la roja pues la peor mortalidad infantil o tasa de marginación más alta tenemos que empezó a descender del 2000 hasta el 2010 y a partir del 2010 empezó a aumentar es decir que en los municipios más pobres del país desde el 2010 los niños se mueren más del 2010 hasta bueno no hasta la actualidad hasta el 2017 que era con los datos que contábamos en ese momento a mí como epidemióloga esto me parece muy importante algo que no debería de pasar porque conforme va pasando el tiempo se supone que como deberíamos de tener una o asegurar la salud para todos no solamente para los más favorecidos económicamente en en los estratos de menor marginación que son el azul y el verde pues vemos que sí fue descendiendo no fue algo acelerado sin embargo sí hubo un descenso y la línea amarilla que son los que representan una marginación y mortalidad media pues prácticamente permaneció como una constante descendió muy poco y luego se empieza a ver que aquí ya se quedó constante y pues tenemos que en comparación con otros estudios que ya se habían hecho el patrón de mortalidad que se encontró en nuestra investigación es muy similar al descrito en estudios previos pero desde 1980 estamos en el 2020 este estudio lo hicimos el año pasado sin embargo desde 1980 ya las principales causas que les dije por las cuales fallecían los menores ya eran esas por las que fallecían en 1980 entonces pues parecería que no se ha hecho nada que no ha cambiado nada que seguimos teniendo los mismos recursos que en ese entonces el porcentaje de las afecciones perinatales dobla a las otras causas igual que como lo vimos en nuestra investigación y destaca porque estas defunciones están muy relacionadas como ya se los había mencionado en la atención prenatal y médica durante el parto en comparación con estos demás estudios Álvarez nos mencionaba que el estudio realizado en el noreste mexicano durante un periodo más corto sólo cuatro años expone que la tasa de mortalidad infantil correspondió a un estrato residencial de alto nivel de marginación social donde igualmente la tasa de mortalidad pues era mucho mayor y Duarte en 2015 reportaba que el 50% de sus muertes ocurrían en el periodo neonatal y el otro 50% en el posneonatal esto sí es muy muy diferente a lo que nosotros teníamos si se acuerdan pues teníamos un 17 un 20 y un 30 y algo no nos equiparan a nuestro trabajo sin embargo pues este estudio de Duarte fue una muestra conveniencia en sólo 16 municipios del país cuando nosotros analizamos pues los 2.400 y de nuestras conclusiones pues tenemos que la disminución de la tasa de mortalidad infantil en México es muy poca no ha sido homogénea obviamente en todo el país existen incluso municipios que van hacia el incremento los más pobres los que vimos en el mapa como rojos y naranjas que son bastantes sigue constituyendo para nuestro país un indicador sensible a las condiciones de vida de una sociedad porque recalco que para nuestro país porque como lo vimos en las primeras gráficas pues para los países de primer mundo para nuestros países vecinos Canadá Estados Unidos este ya no es un indicador sensible ya llegaron a una tasa de mortalidad de 4 de 2 que ya no les es posible seguir bajando sin embargo nosotros todavía estamos en 17 todavía podemos bajar y espero que bajemos bastante la marginación social y los determinantes sociales en este estudio desempeñan un notable papel para explicar las inequidades en salud y a este fenómeno se le conoce como polarización epidemiológica las causas básicas de defunción en menores de un año no han variado en más de 20 años el periodo en el que se registraron mayor número de muertes fue en el hebdomadario en estas en este periodo pues dijimos que están íntimamente relacionadas con la tensión prenatal y el componente de defunciones en un periodo postnatal sigue siendo muy alto y permanece como una constante en el postnatal que nos importaría pues las defunciones que también vimos en la gráfica como las asociadas a infecciones respiratorias menos las digestivas pero también siguen estando dentro de las 10 primeras y pues muy muy importante que la mayoría de estas defunciones pueden evitarse con acciones de bajo costo como capacitación continua a médicos a enfermeras incluso a parteras si es que en esos municipios se sigue utilizando pues la atención de estas mujeres y también con acciones de reforzamiento en vigilancia capacitación a padres y a madres dentro de nuestras limitaciones pues encontramos que el certificado de defunción no siempre es llenado por el personal de salud por médicos a veces los llenan pues cualquier persona en en los municipios más rezagados y porque esa es una limitación pues porque incluso esta cifra podría ser peor porque ellos no son médicos no saben cuál fue la verdadera causa y ponen cosas como paro cardiorrespiratorio y no todos los individuos de un grupo o estrato tienen las mismas características nuestras recomendaciones pues son evaluar el desempeño de los programas instaurados de manera periódica para medir el impacto ya vimos que realmente no han tenido impacto hay municipios incluso estados completos que van hacia el ascenso contar con un sistema de vigilancia epidemiológica que registre en conjunto todas las defunciones infantiles porque esto es un problema porque cuando recién iniciamos la investigación nos dimos cuenta que una parte la maneja las defunciones de menores de un mes las maneja equidad de género las de mayores de un mes hasta un año las maneja sencilla pero sencilla no las tiene todas y también las tiene la de GIS entonces el registro pues también es importante para la medición y para la toma de decisiones la información de tener la tasa de mortalidad infantil por municipio o aunque sea por estado debe de ser un requisito para los tomadores de decisiones de esa población de ese estado implementar programas en el marco de la equidad social con perspectiva de género y con abordaje intersectorial para asegurar el fin de todas estas muertes que la mayoría son evitables y continuar el estudio de este problema de salud pública mediante diseños que permitan aproximaciones más precisas y sería todo muchas gracias gracias